Yo soy una llanerita, oriunda de un vecindario, en donde canta el carrao y contesta el tarotaro. Soy hija de esa sabana, de ese horizonte lejano, donde se le pierde el eco al pintar del orejano. Y allá soy yo, donde la espuma viajera se baña todas las tardes con los remantos del caño. Será por eso que desde muy pequeñita siento pasión por la música y por los toros coleados. Y por los toros coleados, ser novia de un coleador, desde niña lo he soñado y que sea amoroso conmigo. Y me besé apasionado y me buscaré a un catirito, o moreno de ojos claros, mejor un ojo que azules. Trigueño o acanelado y cobijado de humildad, o engenio y bien educado. Y que vista criollitamente de botas y ensombrerado. De botas y ensombrerado y que sea un caporal de ato. Y conozca bien de llano y de enlazar ganado mañoso. En las manos tenga callos y que sea el primer puntero. En las vaquerías de mayo y que no le teman los truenos, ni el candelazo del rayo. Y que se pardeña una vaca y jineteara un caballo. Y se levante al trabajo antes de que cante el gallo. Y ese coleador es el que ha anhelado. Y ese que va ahí muy bien remontado. Y el del rucio blanco, el del potro ruano. Y el del alazán, o el caballo cano. Y el del saindo negro, o el de ese castaño. Y es el coleador con quien yo he soñado. Es el coleador con quien yo he soñado. El coleador con quien yo he soñado. Y el coleador de mis sueños, quiero que sea un cantaclaro, un coplero relancino, genuino de verso amargo. Que grite un joropo duro y un pasaje guayabado. Y que cuando el bordón relinche baile un joropo tramado. Pa' que bailemos este golpecito alegre cuando reciba el trofé o agarraditos de mano. Y demostremos que me quiere y que lo quiero. Celebrando los dos triunfos con un besito en los labios. Con un besito en los labios yo sacaré de mi alma la cinta como regalo. Claro que yo estaré alerta cuando el juez le dé el llamado. Y en su potro corazón, coleador va ingresando. Y se abre la puerta al toril y sale un toro encerado. Sabo reto a cachobroco y por demás y avispado. Y que todo enfrente de mí me lo deje mancornado. Me lo deje mancornado y que trate con todo el mundo. Y tome bastante trago y que donde haya un campeonato. A mí me cargue a su lado y me brinde buen apoyo. Pa' que yo siga cantando. Y donde quiera que colee, que salga galardonado. Y que me entregue su cariño por el resto de los años. Y aunque le sobre es mujer, es que jamás me haga un engaño. Y ese coleador es el que ha anhelado, un costarricense o ese mexicano. Porque tiene pinta de ser un buen charro. Pero el que me gusta es venezolano, es un apureño o aquel el orzano. Pero a mí me mata es el colombiano. Pero el que me mata es un colombiano. ¡No! ¡No!